Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y ha salido una nueva actualización, vamos a leerla, aquí lo pone, en un parche, ha salido una especie de parche y tiene cositas para el clan, que por cierto yo no puedo ver el clan porque no estoy en ningún clan, yo no puedo estar en clanes chicos porque me hacen sniper sniper, como se llame eso, no me gusta, stream sniper se le dice, vale, bueno pues me hacen eso, entonces no puedo incluso, atentos, esto es lo triste, me hacen stream sniper cuando ni siquiera estoy en stream, es en plan, siempre, 100%, si es de noche es de noche si estoy en hospital, estoy en hospital y me lo hacen en stream también, todo, normalmente el stream sniper se llama stream porque haces stream pues no, a mi me stremean incluso sin estar stremeando, es decir, todo el rato detrás mía, entonces no puedo estar en ningún clan por lo tanto, no puedo enseñar las cositas, pero he visto que han cambiado el mapa del centro ese de las misiones han puesto nuevas misioncitas y cosas, mandadme vídeos si queréis, si habéis notado cambios, algún vídeo y yo lo reacciono, vale, mandadme algún vídeo al correo electrónico del clan, pues si hay alguna cosa chula en el clan me lo mandáis y yo explico un poquito, bueno explico no, sino que reacciono básicamente, bien pero si que hay cosas nuevas, como por ejemplo, tres mapas remasterizados que por favor espero que estén aquí, porque si no están aquí no voy a poder jugar, esto que es, oh, 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 hostia, eso es un mapa nuevo hay un mapa nuevo y otro mapa, ay, las islas del cielo, que recuerdos, joder macho esto que es, descarga esto, descarga esto y descarga, porque me ponen que no, que quiero descargarlo todo vale chicos, ah, como me han metido tres mapas nuevos, me han quitado tres mapas para que ocupe lo mismo gigas, hostia, que graciosos son vale, va, eh, chicos, hoy vamos a probar o un mapa nuevo, o remasterizado, vamos a ver los tres, eh o un mapa nuevo, uno de ellos, aunque quiero ir al nuevo seguramente y también hay objetos nuevos, es que también han sacado objetos, mira, han sacado cosas para el clan han sacado, eh, mapas y objetos, atentos todos, porque si están aquí me descojono, eh bueno, si hay que supirar dónde están los objetos, claro, aquí están, vale hostia, ay, 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 vamos a hacer una review de esto, eh, pero es que literal vale, tenemos ese primer objeto, los demás no los puedo ver, voy a meterlo en la otra cuenta, vale chicos a ver por aquí, hay alguna cosa nueva, vale, creo que aquí no hay de momento nada nuevo de momento, quiero decir, vamos en la otra cuenta chicos, vamos corriendo a la otra cuenta y así miramos, porque la otra cuenta está a nivel 65, entonces puedo ver más información del parche por así decirlo, de la actualización, vale, entonces, pues nada, sí, iba a decir eso, nos metemos ahí, vale, a ver, más cositas que, ostras, vale, a ver, actualización mucho más, gracias, veis, aquí pone todo chicos, eh, vale, primer paso, rediseño del clanes vale, eso lo he visto en Discord, había, el mapa ya no es tan grande, eh, pero va por trocitos creo, no lo sé, hay misiones diarias, no hay cositas así para hacer un montón de misiones distintas, y he visto que los clanes grandes, como el Warfare ese, como se llame, clanes muy grandes, se estaban quejando, o sea, traduciendo, está guapísimo el cambio han hecho, si se cortado eso es porque está bien, bien equilibrado, pero a lo mejor me equivoco, bien, luego, remasterización de tres mapas, lo vamos a ver, remasterización, que raro, eh, eso me gusta, los gadgets menos populares han sido sustituidos por otros nuevos, bien, como por ejemplo, fuegos artificiales, granada de, granada cegadora, hostia, no hubo granada cegadora, macho, como me tiran granadas cegadoras me voy a flipar, eh, vale, eh, arpón de bolsillo, granada teletransporta, que dices, a ver, se ha equilibrado mucho otros gadgets, vale, granada de fragmentación, bien, copter molotov, mina, vamos, todos los gadgets se han equilibrado, bien, corrección de errores, eso me gusta, muchísimas gracias por eso, bueno chicos, he decidido mirar este map, ay dios mío, que bonito es, hostia, se ve un poco mejor, no, un poco, o sea, a ver, es mi imaginación, se ve mejor, no, chicos, hostia, tendría que hacer una, hostia, madre mía, como voy a matar esto, chicos, tendría que hacer una especie de review, donde yo comparo el antiguo mapa, con este mapa, eh, yo lo veo bastante mejor, eh, pero a ver, tampoco mucho, pero esa tierra de ahí al fondo, no está más en tres dimensiones y mejor hecha en todo, hostia, es que le veo un poco de cambio, eh, no voy a mentir ahora chicos, o sea, es que claro, yo ya no estoy acostumbrado a jugar este mapa, mira, este mapa chicos, lo quitaron hace mucho tiempo, y claro, como lo quitaron, yo ya no puedo decir, chicos, que fuerte, ha cambiado mucho, no, porque no lo noto mucho, pero si noto esto, eh, yo noto HD, tío, en todo, pero claro, también puede ser en mi móvil, que yo no jugaba, hostia, el mapa es tan antiguo, este mapa chicos, que yo no utilizaba este móvil gamer, claro, igual es por eso, por los gráficos que yo he notado, que he entrado aquí y he dicho, hostia, esto no es así, claro, yo estaba jugando con el móvil de mi madre, o sea, antiguamente, o peor, creo que peor incluso, o sea que, claro, puede ser por eso, ¿no? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No, no, no se ve mejor, esto brilla más, parece que, mira, parece que como si tuviera raytracing, aunque no lo tiene, evidentemente, pero lo parece, chicos, es como el típico caso de videojuego de PC, que tú lo miras sin raytracing y luego lo miras con raytracing y dices, hostia, que cambio más bueno, ¿no? Que bonito se ve, pues lo mismo me ha pasado con este mapa, chicos, lo veo más bonito, tío, más, no sé, lo veo ahí más, ¿sabéis a lo que me refiero? Yo entiendo a lo que me refiero, yo sé a lo que me refiero, chicos, igual, cuando me aburra, hago un vídeo, chicos, si queréis, otro día, donde yo juegue a este mapa, pero hace muchos años, y luego juegue a este mapa, pero ahora, y así vemos los cambios como se ven visualmente, porque os juro que no lo recuerdo, por lo tanto, está bien que este vídeo haya servido para ver un poquito las actualizaciones, bueno, el parche más bien que han sacado, porque no es una actualización como tal, la actualización grande llega cuando queden tres o cuatro días para que se termine el pase de batalla, donde sacará nuevas armas, de todo, ¿vale? A muerte, nuevo pase de batalla, todo. Bien, el caso es que este vídeo sirve, chicos, básicamente, para ver un poquito las nuevas, las nuevas armitas, bueno, las nuevas armitas no, que me he equivocado, la nueva granada, ¿vale? Que voy a comprar también, que voy a hacer un vídeo, por cierto, después, seguramente, donde, bueno, para ver la nueva actualización, para ver este mapa remasterizado, a ver cómo es, me gusta, no está mal, es un poco complicado esta arma, ¿eh? Pero bueno, vale, bueno, me ha matado, con un arma de mierda del principio del juego, sí, claro que sí, porque sí, porque el juego tiene sentido, básicamente, chicos, o sea, joder, no digáis nada, no digáis cosas malas, el juego tiene muchísimo sentido, chicos, ese es un bot, ¿eh? Esta tía de ahí es un bot, sí, ese es un bot, aquí está lleno de bots, lo cual me parece genial, a ver, pero bueno, chicos, simplemente, el mapa este lo veo un poquito cambiado, me gusta, pero no estoy seguro de si está cambiado del todo, por lo tanto, traeré un vídeo en unos días, ¿vale? Primero va todo lo de la actualización, voy a relacionar a la granada, a los mapas, a todo, primero va eso y luego ya va los versus, las comparaciones, ¿vale? Porque tengo la suerte de que he subido muchísimos videojuegos, o sea, muchísimos videojuegos, no, muchísimos vídeos de Pixel Gun a mi canal, y tengo un vídeo donde sale ese mapa antiguo, uno no, muchísimo seguramente, entonces, pues puedo, ¿vale? Puedo reaccionar a él de cómo era hace un año, de cómo era hace dos años, de cómo era hace tres años y cómo era cuatro años, es decir, tengo vídeos de todos los años de ese mapa, porque yo he subido muchos vídeos a mi canal de Pixel Gun, por lo tanto, lo tengo todo ya, eso es así, entonces yo puedo pillar mi propio vídeo, lo reacciono y luego miro cómo es el mapa, a ver si ha cambiado de verdad, o simplemente es que mi dispositivo, este de aquí que estés viendo, tiene cosas como estas, mira, mira cómo lo caben los colores, o sea, normal que parezca más bonito, ¿entendéis? Entonces, puede ser, ¿eh? Puede ser que sea por eso. Entonces, chicos, vamos a ir dejando el vídeo, me ha gustado la actualización de clanes, puede estar bien, no la he visto mucho, pero lo he visto en Discord un poquito, los gadgets nuevos como la granada también y otra granada supuestamente de teletransporte que yo no tengo, bueno, me podéis mandar vídeos de la granada si queréis, chicos, por favor, cositas así. Y, bueno, el caso es que me ha gustado también y luego los tres mapas, de vuelta y remasterizados, me mola, eso siempre me gusta mucho. Así que nada, chicos, en los próximos días iré subiendo la granada, o sea, después subiré la granada, también los mapas remasterizados los pondré uno a uno, los jugaré uno a uno, ¿qué más? Y si me dais vídeos de la granada de teletransporte, que no la tengo, ¿vale, chicos? Fijaos, yo la granada de teletransporte no la tengo, tengo esta granada, que la voy a jugar por mí mismo, pero no tengo ninguna granada que yo ya he visto, me podéis corregir, a lo mejor se me ha pasado porque es muy rara y para mí es nueva. ¡Mírala! Tiene que ser, ah, no, 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 chicos, no he dicho nada, lo siento, no la tengo. Entonces tenéis que mandar un vídeo si queréis que reaccione a ella, ¿vale? Y poco más, chicos, poco más. Está bien, está bien, está bien. Me gustan los parches de Pixelman. Han equilibrado también objetos, eso me parece bien, y cositas así. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!